Tío, tía, buen día otra vez con todos vosotros para presentaros una nueva obra maestra de Editor Smart, Su Majestad el Arte, Nefty, que ya tenéis minteada. Aquí tenemos la novedad, criptomoneda del Real Madrid, la denominada MadCoin, y ahí en su interior la M de Madrid y la C de Coin, coronados por la Corona Real, como no podía ser de otra manera. La criptomoneda más valiosa del blockchain. Ahí la tenemos a nuestra entera disposición. Novedad exclusiva. Y recordad que estamos viendo criptoarte no apto para imbéciles. Y os dejo disfrutar de esta nueva criptografía. Y yo me despido una vez más de todos vosotros, como siempre, con Chao, tío, tía, buen día.